Dentro de poco, hablar de un MP3 será tan extraño como hoy hablar de una cinta de video VHS. Información de tecnología en Sonson, TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. El desarrollador del MP3, el formato de compresión de música digital que revolucionó la industria desde la década de 1990, anunció que dio fin a su programa de licencias de patentes. Hay códex de audio más eficientes con funciones avanzadas disponibles hoy en día, reconoció el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados IS la semana pasada. No se trata de la muerte del MP3, al menos por el momento, pues sigue siendo uno de los formatos más usados para la música y funciona en casi todos los reproductores de la actualidad. Pero sí es el paso hacia otros formatos, como el propio Instituto reconoció, junto al MP3, formato como el CD, el Minidix, el DVD y el Blu-ray han visto pasar sus días de gloria.